bueno amigos de mundo mexicano este es nuestro tercer y último vídeo de nuestra receta de visteces de res en chile verde y vean aquí está el resultado ya que serví yo con su salsita verde nuestro bistec y bueno miren aquí también tengo en la mesa unos deliciosos frijolitos de olla miren acá está y aquí están unas deliciosas tortillitas hechas a mano que ya después les iré diciendo cómo es que se hacen estas tortillitas y vean qué delicioso le vamos a incorporar estos frijolitos para darles el toque delicioso a nuestro platillo miren miren cómo nos va a quedar hay qué bonito se ve decorado con esos frijolitos y pues ya ustedes lo van a probar y vean qué delicioso qué delicioso y bueno espero que ustedes también les quede súper súper deliciosa esta receta y así que no dejen de suscribirse al canal de mundo mexicano hasta la próxima